Bueno, a mí la verdad no me gusta ser portadora de malas noticias, pero mis sospechas resultaron ciertas, Alicia. ¿Qué pasó? Fue tu mamá la que se robó el dinero. Lo lamento. Ay, no puede ser. ¿De dónde sacaste esto? Claro. Ay, qué amor harás. Pero ¿cómo es posible que haya hecho una cosa así? ¿En qué se gastó tanto dinero? No lo sé. Tu mamá debe estar metida en algún problema. Mi mamá seguramente se robó también tu collar, Fedora. De vergüenza. ¿Pero qué te parece si la seguimos para descubrir en qué anda? No. No lo puedo creer. Yo tengo que ir a ver qué está pasando ahí. ¿Qué vas a hacer, mujer? Tenemos que saber a dónde va. Un segundo, Fedora, un segundo. La mato. La mato. ¿En qué puedo servirle? Disculpe, ¿la señora que acaba de salir viene con frecuencia? No, perdóname, pero yo no puedo darles información. No, no, no tenemos tiempo que perder. Se nos va. Se nos va. Vamos, malvada, dame mi dinero. Ay, no puede ser. Otra vez perdí esta máquina. Está arreglada para que yo pierda. Le voy a suplicar que se controle, porque si no la van a echar del casino. Ay, qué pesada eres. Tráeme, por favor, un té y ya cállate. Ay, ya. Un tequila, por favor, doble. No, nada más un chay. Ay, qué pesada. Uy, eureka, ya gané, ya gané, ya gané. Chiquitibuna, la bimba. ¿Mamá? Chiquitibuna, la bimba.